Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Gracias! 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 Música Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas Lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Amor 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 Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Pero Yo con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Es tan difícil Es tan difícil saber De perdido Es lo que más he querido No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentir Pero ahora solo hielo Y tú Ni te acuerdas De mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo Y tú Ni te acuerdas De mí Pero ahora solo hielo Y tú Ni te acuerdas De mí Ni te acuerdas 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene tu게요 Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita al canal Será mejor que te vayas, ya hemos reído bastante, la noche se ha puesto fría, y voy la melancolía, y no me mides tan raro. Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado. Alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado. Pero está inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve en vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve en vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó, tu espacio de un amor bonito, hoy resulte ser tan poquito, entre tus hirientes palabras? Estoy, que no me puedo contener, y no comprendo todavía. Si me mentí, o me mentías, vale entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Si de tu boca, salió. Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Es tan difícil saber de perdido, es lo que más he querido. No, 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 no. Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor A las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Olvidar como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello Lo que estabas en ti Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor Es tu amor Es tu amor Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se quedó Como una noche eterna Como una noche eterna O una noche eterna A lo más bello Que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí Y tú, ni te acuerdas de mí No 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 te acuerdas de mí